Hola que tal, buenos días a todos ustedes, me da mucho gusto saludarlos. A ti Beba, un saludo, un abrazo a todo tu elenco en el programa a primera hora. Quiero invitarlos a ver tu seguro servidor. Hoy a la una de la tarde ya estamos en una hora. Vamos a hablar del tema del incendio aquí en San Francisco, lo que pasó en el terremoto allá en Mexicali. El incendio aquí en San Francisco fue provocado por un terremoto. Pero los grandes daños fueron por el incendio que se provocó a raíz del terremoto y lo que estamos haciendo en Mexicali. Y también vamos a hablar del seguro de casa habitación. Ponte atento, va a estar muy interesante el programa. Y desde aquí, desde Viewpoint, en el Golden Gate, les mando un caluroso un saludo, San Francisco, California. Gracias. Gracias. Gracias.